Hay muchos valores 10 cebollitos pero no que no vean la pila que no te vea yemba tu se relaja, yo no tenemos media hora que tenemos juntados de estudio eso no es pila, una gente que te quiere pero tu como que estas mas bonito y mas bonito si pero loco mira que tu estas metido yo te he bajado trabajando pero yo tenia pila que no te vea yo batería el doping te esta buscando ¿Y para qué? ¿Y para qué me quiere ese hombre? Digo, no, cuarto, que tú tienes que ver, tienes que dar. ¿Es verdad? Sí. ¿Bárbaro? ¿A dónde está? Él está allá abajo en su casa. Llega allá, que él va a salir. No, es que yo estoy esperando un tipo aquí. Oye, si tú quieres caer allá, y de lo que él me manda a coger mi taza, se que tú eres mío, dale. Bárbaro, miren que están estos dos. Bárbaro, promesos de favor. Mierde, que hay un menudo ahí. A un señor que voy a traer. Diablo, tú. Ay, mi madre. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Diablo, todo lo que yo voy a hacer ahora. La policía, fuera, la policía. La policía, fuera. Mierda, se fueron todos los ojos. Pero el manco, otro diablo, con tu culpa. ¡Fuera!